Mientras que en el vecino Haití, las inclemencias del tiempo dejaron 22 muertos, 21 de ellos en un naufragio en un pequeño velero la noche del sábado, informaron las autoridades. Los cuerpos de los 21 náufragos fueron encontrados en las costas del departamento del Artibonito, dijo Eric Prebox, el director del Servicio Marítimo y de Navegación de Haití. El velero procedente de la ciudad de Bombardópolis naufragó antes de alcanzar Gonaibes debido a las pésimas condiciones de navegación.